Hola, yo soy Kari y mi México del futuro es un país con más oportunidades para estudiar, que su meta principal es el estudio, para que así como país logremos mejorar y también que los gobernantes piensen en un sistema comunista, porque en mi opinión es mejor y nos da más oportunidades y más igualdad a todos.